El siguiente tema es el de Macron, el presidente de Francia, que recientemente vino a China. Y vean, hagan de cuenta que, bueno, no hagan de cuenta, pero se les vio ahí bastante contento a Macron visitando la provincia de Guangdong. Vean aquí. Y bueno, Macron vino con una agenda también diplomática. Pero aquí el problema que más o menos tuvo es que trajo a la... No problema, pero bueno, él tenía cierta agenda porque trajo a la jefa de la Comisión Europea, von der Leyen. Y ella, pues obviamente, bueno, Francia es aliada de Estados Unidos. Pero durante el discurso que ellos venían a dar, que es, pues, exhortar a que China no mandara más armamento. O bueno, ningún armamento a Rusia por el tema de Ucrania, etc. Ese era como que el primer nivel de pláticas que ellos iban a entablar. Pero después Macron se metió a un segundo tema diciendo que Europa tenía que ser un tanto independiente y no deberían de ser arrastradas a una guerra gratuita. Y él se refería, por ejemplo, al conflicto de Taiwán. Entonces, prácticamente, así de manera muy sutil, como que dijo y exhortó y decía de que, pues, Europa es un pueblo independiente. Y no comprar problemas gratuitos, solamente por ser aliados de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues, a esto le cayó un aguacero de críticas. Sobre todo porque, pues, no es la posición de la jefa de la Comisión Europea y sobre todo de toda Europa. Diciendo que la idea ahora es to reassure the Americans and tell them there is nothing new on Taiwan and we have the same position as before. Sí, prácticamente, pues, salieron muchos jefes de Estado y diplomáticos a decir que no, que no hay problema, que la posición seguía siendo la misma. O sea, que Francia sigue siendo un aliado de Estados Unidos y de todos ellos, ¿no? Vean, ahí estaba tomando té y estaba en la explicación. Y aquí lo curioso es que justo después de que Macron se fue, Beijing inició unas prácticas armamentistas, también militares. Y bueno, pues, países de Europa quedaron también enojados porque justo, supuestamente, Macron fue a exhortar a que ese conflicto se quedara un poco más por debajo del radar. Y justo cuando Macron se va, pues, es que hacen este enfrentamiento, no enfrentamiento, pero estos tipos de prácticas militares, ¿no? Es lo que decía la jefa de Estado de la Comisión Europea. How China continues to interact with Putin's war will be the turning factor for EU-China relation going forward, she said. Bueno, pues, ella sí tiene un poquito de más fuerza en su discurso y, pues, tratan como que de asegurar de que Francia, a pesar de haber dicho ciertos enunciados de no intervención en un conflicto potencial en Taiwán, pues, como que quisieron suavizarlo un poco después. Eso es lo que pasó aquí con Macron cuando la visita original, la visita, buscaba el breakthrough in Ukraine war. Bueno, pues, bueno, así le fue al presidente de Francia. El otro tema es el de Lula. Vean aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!